¿Cómo fue que tú y yo nos juntamos tú y yo? No lo sé decir, ni tú recuerdas Recuerdo ese abrazo de hola y otro de adiós Estabas tan ahí, en tu planeta Recuerdo que ahí sentí ¿Quién eras algo más de cerca? ¿Cómo fue que tú y yo nos juntamos tú y yo? Cada uno en su compás de espera Recuerdo esa tarde en que llegaste a la estación No te importó que estuviera repleta Recuerdo que ahí sentí Tus labios algo más de cerca ¿Cómo fue que tú y yo nos juntamos tú y yo? Después de vivir vidas completas Recuerdo esa tarde en que llegaste otra vez Sentirme tan ahí la tarde entera Recuerdo el tiempo que pasó Tiempo para verte de cerca Paso 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 tiempo para verte de cerca De cerca, de cerca, de cerca, de cerca, de cerca, de cerca, de cerca